Paranoia Siento la amistad en la muerte fría y tensa Pasando por mi lado, sufriendo por mi pierna Me siento pertenido y me siento acorralado Y siento el persigo, la muerte en todos lados Paranoia 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 siento yo Paranoia 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 siento yo No me hace convención Me delicia en mi cabeza Me atrevecer la cultura y la pasión Yo soy mi caminón Cuando hay muy sangrita en estos dos En ser vos, yo no tengo la sensación Paranoia 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 siento yo Paranoia 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 siento yo Parkor Puck Hardcore POR Paranoia 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 88 Paranoia 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 Paranoia, que tú, Jules